Hoy me he levantado pronto, repleto de esperanza por volverme a enamorar y a reírme como un tonto, de las cosas más simples siempre puedes aprender No es tan fácil conseguirlo, buscar el punto exacto y no soltarlo nunca más Sé que a veces te hago daño y hoy no quisiera herirte y olvidarte está de más Es una forma de sentir y nada más, la soledad no avisa cuando va a volver Es una forma de cantar a la verdad, tampoco sabes por qué te sientes tan bien Si la vida te lo va, también te lo quitará Buscando en lo más profundo, respuestas inexactas, la locura de este mundo Y perplejo y abatido, nunca me doy por vencido y aquí sigo enamorado Buscando en lo más profundo, buscando en lo más profundo Es una forma de cantar a la verdad, tampoco sabes por qué te sientes tan bien Hoy me he levantado pronto, para ver si entre tus piernas yo me quedo enamorado Si la vida te lo va, también te lo quitará También te lo quitará Es una forma de sentir y nada más, la soledad no avisa cuando va a volver Es una forma de cantar a la verdad, se va y no avisa cuando tiene que volver Si la vida te lo va, si la vida te lo va, nadie te lo quitará No obs asusta, si la vida te lo va, nadie te lo ha, nadie te lo va, nadie te lo queda No todo n骥as, si la vida te lo da, nadie te lo pita Es una forma de könnte, aunque Senate, también te lo das, deja tanto traer Pero después digamos, pues нет, poco aumentada Si la vida te lo que era peña, no me viera tanto esta noche Es una forma de atención, siguiendo la s propose damal, una buena